Muy bienvenidos a todos una vez más a esta alineación titular. Gracias, 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 gracias. Gracias, primero, adiós, antes que cada cosa, y luego a cada uno de ustedes que hacen posible que este programa esté en el aire, ustedes que nos inspiran, ustedes que nos motivan, gracias, de verdad. Bueno, en el día de hoy un programa cargado de mucha información, Ricky Hernández en la producción, ha cambiado un poquitito el orden, casi siempre analizamos el orden cronológico de los partidos que han pasado la jornada recién finalizada, pero hoy vamos a comenzar por el último, después de saludar a nuestros compañeros, porque allá en Tenerife, a través de las ondas sunianas, ¿sí? Porque por Zoom que está, Javier Canarzo, querido hermano. Hola, muy buenas tardes, compañeros, verdaderamente de nuevo es un placer el poder compartir con vosotros la actualidad del fútbol dominicano. Hemos tenido un fin de semana futbolístico muy atrayente y con noticias de muchísimo interés que vamos a desarrollar a continuación. Sí, señor, y entonces hoy se estrena con nosotros en estudio, Edwin Fernández, querido hermano, ¿cómo estás? Todo bien, Frank, todo bien, Javier, saludos y un saludo a toda la, al público televidente de Alineación Titular, estamos aquí desde el estudio por primera vez, agradecemos esta oportunidad siempre, y vamos a analizar este fin de semana cargado de fútbol dominicano, donde hubo partidazos, donde hubo clásico y derbi vegano. Te pediste el permiso, el saque inicial, no quiero que vengas después a cobrarme los royalties, las cosas. No, no sé, Joel o Gabriel Santiago te escribirán. ¿Quién? Joel o Gabriel Santiago. Es el hijo de mi jefe, o de él y Santiago fue que descubrió este personaje hace ya 35 años, y Gabriel Santiago viene siendo como mi jefe, ¿verdad? Bueno, vámonos entonces, señor Canarzo, a hablar en el orden cronológico, pero al revés, de lo que ha pasado en la liga, un empate en el día de ayer del equipo de Jarabacoa, contra la Vega, el clásico, el derbi vegano, pero jugado en la montaña. Aquí todos dijimos que era difícil para la Vega, sin embargo, pudo sacar el empate. ¿Cómo lo viste, Xavier Calarzo? Pues fíjate que era el resultado deseados casi bien por todo el mundo. Deseado porque daba la tranquilidad a Jarabacoa de ponerse pie definitivo para poder disputar las semifinales de la LDF, ¿no? Y yo, de los tres partidos que hemos podido ver este fin de semana, pues diría que ha sido en el único partido que no me dormí, porque en el resto, verdaderamente, el nivel futbolístico estuvo muy alejado de lo que tiene que ser una categoría de fútbol profesional. Pero ayer, cuando muchos podían especular, por la amistad que une a Laveo Acevedo y a Wilkerson Pierre Pelé, podían especular de que ese partido podía estar amañado, podía estar arreglado, ¿no? Verdaderamente se demostró en la grama de que no era así, de que ahí estaban los hombres luchando desde el primer minuto, y fíjate tú que en el minuto 14 teníamos a Porquer Termidor que ponía esa guinda al pastel porque en los primeros compases del encuentro, antes de llegar al gol, sí que estábamos viendo jugadas de transición, no con mucha potencia, ahí haciendo el típico rombo y eso podía llevar a una especulación. Pero a partir del gol de Porquer Termidor, vimos de que esto no era una broma, de que los equipos iban a demostrar que querían estar en semifinales por méritos propios, ¿no? Y que el fair play deportivo iba a existir. Y como digo, desde el primer minuto, bueno, desde el minuto 14, se demostró por activa y por pasiva. Fíjate tú que en el derbió de Gano tuvimos de todo, tuvimos las jugadas de gol, la jugada del empate, ¿no? Luego también alguna que otra jugada polémica, y luego ese chance final de que, bueno, ahí vimos como sí que se estaban jugando los jugadores al máximo porque hubo incluso algún pequeño conato de enfrentamiento entre las plantillas. Pero sin duda alguna, un partido que estuvo jugado de tú a tú, a cara de perro, ¿no? Que demostraban, como decía anteriormente, que los equipos no querían dar chance a ningún tipo de especulación y merecido ese pase de Jarabacoa Fútbol Club a semifinales, que yo lo dije desde el primer momento que se iniciaba la liguilla, ¿no? De que era el único equipo que yo veía emergente y con posibilidades de poder quitar el chance a Moca o a OIM. Y así ha sido. Y, bueno, el espíritu Pelé, el espíritu Beba Acevedo, está reinando en esta LDF, esta temporada, sin duda alguna, dando ese impulso del técnico criollo. Hay algo aquí, Xavier. Bueno, hay varias cosas que quisiera discutir contigo. Me dijiste que fue el único partido donde no te dormiste. Dijiste de conatos de pleito. Todo eso yo lo vi también en el primer encuentro. Y para mí el juego entre Cibao y Pantoja que vamos a analizar más adelante fue un juego, bueno, que nos quitó el sueño a muchos. Pero yo lo voy a dejar ahí porque le toca a Edwin ahora analizar qué vio en este partido Edwin Fernández. Así es, Frank. Un partido donde el equipo vegano fue al Junior Mejía, este estadio donde sigue invicto el equipo de Jarabacoa. Ya lleva dos empates allá. Todavía no se han quedado las cuentas en cero en cuanto a puntos se refiere. Y el equipo de Jarabacoa suma de a uno. El equipo de Pelé, bueno, hablando de Pelé en sí, me lo topé en la temporada regular en el de Félix Sánchez. Y me dijo, el objetivo mío es clasificar a semifinales primero. Y luego ya peleó con todo por lo que es la Copa. Y cuando él te lo dijo, Edwin, ¿todavía tenía a Danco en su fila? Claro que sí, fue a principios de temporada. Fueron las primeras fechas. Entonces estamos hablando de que son dos equipos. Ese, cuando él te lo dijo, quizás apoyado en esos jugadores que se le fueron. En Airojan y Danco. Y este equipo que clasificó sin esas estrellas. O sea que para mí tiene un mérito mayor. Así es, un mérito mayor donde el equipo vegano ha tenido ese espíritu también que se ha transformado, no quizás con esas salidas forzosas, pero sí con la adquisición de confianza y la táctica de Beba Acevedo. Que se ha ganado también ese vestuario. Donde fue a luchar allá al Oscar Junior Mejía y cómo se vive el fútbol allá. No sabía que en Jarabacoa el público apoyaba tanto así. Sí sabía que era un pueblo futbolero, pero no a este nivel. Es un gran ambiente. Y ya hablando en cuanto al partido, porque en términos demostrando, porque es un killer de área, una definición fría como todo un delantero centro. Y José Jaques demostrando también que vino a hacer las cosas bien a este equipo de la V. Real. Bueno, definitivamente, Xavier, y aquí sí vamos a entrar ya en debate. Este juego fue muy movido, extraordinario el esfuerzo de ambos equipos. Los fanáticos llenando las gradas como no se había visto antes en Jarabacoa, que todavía no están jugando las semifinales. Ya eso vendrá, me imagino que será aún mayor la cantidad de público. Pero no entiendo, Xavier, cuando tú dices que fue el único juego que no te permitió dormirte, ¿te refieres en particular a las propuestas de los equipos o a esa agresividad que mostraron? Dame un argumento, porque yo la verdad es que no entiendo. Pues fíjate, vamos a ir por partes. En primer lugar, por la forma de jugar tanto de Jarabacoa como de Atlético Real. Se veía dentro del terreno de juego, se veían unos esquemas muy definidos, ¿no? Los cuales, pues, hacían uno la propuesta de ataque, el otro la propuesta defensiva, ¿no? Y fíjate de que, a más a más, Atlético Vega Real se encontró con el gran hándicap de que estuvo jugando casi bien mucha parte, muchos minutos del encuentro con un hombre menos, ¿no? Esto a cualquier equipo lo puede desestabilizar. En cambio, el profesor Laveva Acevedo hizo reajustes en su plantilla y pasó de poder ser el equipo dominado a ser el equipo dominante, ¿no? Y eso es muy interesante cuando tú ves estos movimientos técnicos tácticos en un partido que se te pone muy, pero que muy puesta arriba, ¿no? Y el espíritu, el espíritu de Laveva Acevedo, que tú lo podías ver, dialogar con sus jugadores, veías de que esa intensidad se la estaba trasladando en todo momento. Por otro lado, por otro lado, Wilkerson Pierre Pelé tenía muy claro de que él iba como mínimo a por el punto que necesitaba para la clasificación. Esa era su meta y así lo celebraba una vez concluido el encuentro. Tuvo la suerte de que en ese minuto 14 el terminador le dio la tranquilidad para poder ir afrontando y poder ir reajustando y poder ir presionando una defensa en unos momentos agobiantes a Atlético Vega Real. Por eso, por estos movimientos técnicos tácticos, por la velocidad del juego, por la calidad de los jugadores y por el planteamiento rebundando de los dos técnicos, a mí este partido no me defraudó y no me durmió. El resto de la jornada, permíteme, cada uno puede tener su gusto futbolístico, ¿no? Pero en los dos encuentros anteriores que yo pude ir percibiendo, algún bostezo que otro echaba en el sopa. Bueno, yo no voy a entrar en detalles porque es que tú estás en un cambio de horas, tú lo estás viendo desde madrugada los juegos, ¿no es así? Claro, 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 claro. Es que yo los estoy viendo, los partidos, por ejemplo, el de Cibao lo estuve viendo a las 12 de la noche aquí en España, ¿no? No, la una de la noche. Entonces, claro, verdaderamente uno a esas horas tiene que ser un partido muy emotivo para poder tener los ojos abiertos al 300 por mil, pero bueno, es que luego desarrollaremos el partido de Pantoja y Cibao y mamma mía lo que tuvimos ahí. Es así. Entonces, como tú decías, en un momento determinado se pensó que podía haber un arreglo, ya la Vega llega a este encuentro clasificado, Jarabacoa con el empate le valía porque alcanzaba 12 puntos, como de hecho empató a un gol por bando y esos 12 puntos ya no lo pueden alcanzar ni Moca ni OIM con una jornada apenas que queda. O sea, eso de arreglar, de que podían arreglarse, es una teoría. Ahora, el equipo que empató, el equipo que vino desde atrás, fue el del director técnico nuevo. O sea, fue Edu Arbeva Acevedo. Que tú debes entender, Edwin, que tiene que estar feliz. No, más que feliz, porque él vino a esto. Su tarea era calificar al equipo a las semifinales teniendo las herramientas y obviamente sin quitarle mérito a Bernabéi en su momento, que fue el técnico al que sustituyó a la Beba. Y con esas herramientas... Pero Bernabéi se fue, ese fue él. Sí, no, pero por eso también hay que darle mérito de que Bernabéi llevó al equipo a la liguilla. Correcto. Entonces, la Beba llega aquí en la liguilla con esta base de jugadores, muy buenos jugadores, cosa que Bernabéi quizá no pudo aprovechar al 100%. Y la Beba hace los ajustes necesarios, hace dos o tres cambios de pieza, dándole más protagonismo a Joseph Gómez, que es un jugador que aporta mucho ahora desde la llegada de la Beba. Y feliz estaría cualquiera de sumar allá en el estadio de Jarabacoa. Vamos a escuchar entonces las palabras de... Perdona un momentito, quería hacer nada más que un apunte que yo creo que es muy importante de Atlético Vega Real y como no también en honor al profesor Nahuel Bernabéi. Atlético Vega Real, desde que se inició la competición solamente ha estado en una ocasión fuera de los puestos de clasificación. Y eso es un mérito que evidentemente lo tiene Nahuel Bernabéi y evidentemente también lo ha rehecho también. El profesor Laveo Acevedo y ese proyecto de Atlético Vega Real tiene su gran mérito, pero no olvidemos ese gran mérito que ha tenido el conjunto vegano durante toda la temporada, que solamente ha estado un partido fuera de los puestos clasificatorios. Y también la guinda al pastel de ese último, de ese gol metido por Atlético Vega Real que le ponía la puntilla de los hombres de Laveo Acevedo a esa, bueno, no clasificación de su ex equipo Moca Fútbol Club. Vamos entonces a escuchar las palabras de Eduardo Arbeo Acevedo al momento que terminó el partido. Vamos a escuchar si realmente se mostró así, eufórico y tan contento. Es Bebo Acevedo, escúchenlo ustedes. La verdad que es un partido, por decirlo de semifinal, para mí, por lo intenso, la fanaticada que de verdad, Jarabacoa tiene un extra, por decirlo así, jugando aquí en su cancha, porque la fanaticada le da un plus a los jugadores y claro, también le mete un poquito de presión a los árbitros, pero eso es normal cuando un equipo tiene esa fortaleza en la localidad. En cuanto al partido, nos sacan una tarjeta roja, creemos en el equipo, hasta el final tuvimos, a minuto 85, tuvimos jugando con línea de tres, creo que el equipo respondió muy bien, creo que los contenciones, el extremo, supieron hacer ese rol de defensa lateral y el sacrificio fue enorme de todos los jugadores y claro, un empate que la verdad todavía no pone en lucha de quedar en primero en la liguilla. Bueno, tomando en cuenta los jugadores que tenía en cancha, sabiendo que el extremo y niño, que es un chaval que tiene mucho recorrido, que va, va y no se cansa, no sé si tiene tres pulmones, la verdad. Supieron lo que le pedimos, de que el extremo se bajara, un poquito como un lateral y también el niño que le echaron la mano. Jugar con línea de tres no pudo abrir los ojos, que sí podemos también a nivel defensivo mejorar eso y claro, nosotros tenemos un ataque, que cuando se juntan, el equipo tiene una química muy buena y la verdad que excelente. La verdad que sí, somos un equipo y un cuerpo técnico profesional donde si el rival se merecía ganar, era por los méritos de ellos, no vinimos a regalar nada, el equipo la tenía muy clara desde un principio que la idea, ya que venimos de quinto, tener el chance de poder quedar primero o segundo para cerrar en casa en lo que es la semifinal, por un lado nos ayudaría mucho y claro, el equipo está muy positivo y la verdad que fuimos por el partido. Bueno, te felicitamos y rapidito, ¿qué prefieres en semifinales? La verdad, nosotros, como te diría, no estamos pensando quién, sino en reforzar lo que nosotros estamos fallando para mejorar en la semifinal. Creo que tenemos un equipo que está rindiendo muy bien, que está en un buen momento y seguir reforzando para mejorar. Gracias. 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 ¿Cómo te pasa dónde mencionó tres veces el hecho de que ahora van por el número uno? Te dice a ti, a mí y a Edwin, que la jornada 10 del sábado 2 de octubre a las 4 de la tarde, todo el mundo a las 4 de la tarde va a tener un saborcito de colocación en las posiciones finales? Sí, la verdad es que va a ser una jornada interesante, ¿no? para saber cuál va a ser el posicionamiento y los cruces que vamos a tener en semifinales. Pero yo comparto lo que dice el profesor Laveo Acevedo. Da igual, quien te toque van a ser unas semifinales complicadas. Hay equipos que llegan en mejor momento, hay otros que llegan tocados, hay mucha tesitura. Pero cuando uno se calza las botas en un partido de semifinal, verdaderamente cualquier cosa puede pasar. Porque no hay casi bien tiempo para recomponer los errores. Y van a ser unas semifinales interesantes, como cada año en el fútbol dominicano. Pero este año con un aficate que vamos a tener a equipos que difícilmente pueden alcanzarlas. Como es Atlético Vega Real y Jarabacoa Fútbol Club. La verdad se van a enfrentar a Pantoja y a Cibao. Ojalá no tengamos un cruce de clásico entre Cibao y Pantoja. Porque eso demeritaría la posibilidad de ver a los dos en la final. Porque la lógica marca eso. Y luego también tenemos la gran interrogante de la sorpresa. A ver si alguien es capaz de desbancar a uno de estos dos trasatlánticos del fútbol dominicano. Y nos hacen disfrutar, como el año pasado, de una final diferente. Bueno y definitivamente de eso hablaremos más adelante en el programa. De esa jornada 10 que cierra la liguilla. Porque ahora tenemos que hablar, Eddy, del juego de Moca. Que según Xavier Cadalso le dio sueño. Pero recuerda que él está de madrugada allá en España. Entonces Moca gana y por 24 horas respira. Que no están eliminados hasta que termine el juego de Jarabacoa que vimos. Dime cómo viste a Moca y cómo viste sobre todo al campeón de OIM. Que perdió 0-2 ese juego. 2-0 allá en Moca. Algo estuvimos hablando, Frank, en cuanto al partido. Y el proyecto de OIM en sí. En saque inicial, en el video de ayer. Y es que mi compañero Joel decía lo siguiente. Aquí se deben respetar. Los directivos son mecha corta en cuanto a la paciencia. Cuidado. No, no, a la paciencia. No respetan tanto el proyecto. Todos sabemos cómo hizo el trabajo el profe Ronald Batista. Levanta la copa con el equipo. Le dejan el equipo intacto prácticamente. Con todas sus piezas fundamentales. Por las cuales ganó el título. Y no hay renovación de contrato para Ronald. No, fue peor aún. Y hubo una ruptura fea que se fue para Nueva York. Exacto. Dime, Xavier. No, no. Decía eso. De que no hubo renovación porque Ronald Batista. Todos escuchemos sus palabras. Así es. Una mala relación. Hay esa ruptura. Llega Sotolongo. Está bien. Pero con la llegada de Sotolongo, el equipo le faltaba brillo. Un equipo que pasó de ser la mejor defensa el año pasado. Aquí no es que defendían tan mal, pero ya los resultados no se estaban dando. No tenía el mismo brillo. Se deshacen de los servicios del venezolano Edgar Davis. Un delantero que fue fundamental en la temporada regular para el equipo universitario. Y esta información en general la supimos ya. Fue por nuestros compañeros de allá de la transmisión. que dieron Edgar Davis y ya no cuenta con los servicios de la universidad. Entonces nosotros, pero ¿por qué? Cuando tienes a uno de los mejores delanteros, ¿por qué te deshaces de él cuando le estás haciendo su trabajo? Pero nada, son decisiones. En cuanto al partido, el equipo de Moca, todos sabemos lo que pasó con la Beba. Moca, ya se va a la Vega. Y Moca Football Club tratando de levantarse con el profe Wilbur Izea. Moca, al igual que OIM, con muy poco brillo. Un equipo de Moca con grandes jugadores. Yaone también, que es un delantero que me gusta mucho. Su estilo de juego muy rápido, fuerte. También autor de un gol, de uno de los goles de la victoria, donde Moca ganó 2 por 0 en su casa. Pero, pero, como lo dije ayer en saque inicial, este partido fue para que ambos se eliminaran. O sea, para que ambos se eliminaran. Pero Moca salió de ahí con la esperanza de que todavía... Sabián, ¿tú cómo lo viste? Porque Moca salió de ahí con una esperanza de que ellos todavía estaban vivos. Y fue así hasta que empató Jarabacoa, logró el punto 12. Moca tiene 8 con ese triunfo. Y no va a alcanzarlo, por más que suceda en una última jornada. Entonces, ¿tú cómo lo viste? ¿Qué pasó con estos equipos? Yo, en primer lugar, quería recicitar a mi compañero. Decirle que la marcha de Edgar Davis se dio en primicia aquí en alineación titular, porque manejábamos esa información desde hace semanas. Y luego nuestros compañeros, en la retransmisión del domingo o del sábado, no recuerdo bien, lo reubicaron. Pero la escrutiva se dio aquí en alineación titular. Y luego, bueno, el suspiro de Moca durante esas 24 horas. Yo digo que, pienso que simplemente fue un suspiro, porque nadie pensaba, pensaba en absoluto, de que Moca iba a ser de la partida de semifinales. Se le tenía que aparecer la Virgen San Pedro, San Juan, San Antonio y San Pablo. Se le tenía que aparecer. Sí, 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 porque era totalmente incomprensible. Y además, la gran noticia de ese partido es de que, por primera vez, Sandy y Vázquez estaban en el terreno de juego y no hubo escándalo arbitral. ¿Y por qué? Pues porque estaba de cuarto árbitro. O sea que la cuestión fue fantásticamente bien para el arbitraje dominicano. Y luego, en cuanto al partido de OIM o el comentario a OIM, bueno, yo estoy en acuerdo y en desacuerdo con lo que ha comentado nuestro compañero. Y es que yo diría que a Rufino Sotolongo le llegó una patata caliente. Le llegó una patata caliente porque entra en una plantilla que sí que había sido meritoria en el campeonato, pero la gran ventaja que tuvo OIM el año pasado fue de que ese equipo estuvo entrenando durante los 12 meses del año cuando el resto de los equipos en competición no lo pudieron hacer. Y entonces, claro, iban bien de fondo físico, iban bien de estrategia y eso hizo que superara al resto de los adversarios. Y luego, en esta temporada, yo diría que se han equilibrado las fuerzas y OIM ha dado a conocer esas carencias que tenía en su plantilla. Y por lo cual, sí que es un equipo que clasificó en la liga regular, pero no ha tenido ni potencia física ni potencia de juego para poder llegar y alcanzar las semifinales. Se ha quedado sin gasolina, como normalmente se dice. En cuanto a Moca, Moca va a tener que hacer un análisis muy profundo de lo que ha sucedido esta temporada en el conjunto. Pero a todos los niveles, a nivel directivo, a nivel de director deportivo, a nivel de jugadores. Y yo lo que no haría tanto en un equipo como en otro sería el coger y abrir las puertas para que todo el mundo desapareciera y hacer un proyecto nuevo. Entiendo de que los proyectos se tienen que consolidar, a los proyectos se les tiene que dar tiempo y paciencia, paciencia porque no queda otra y esperar al año próximo con unos pequeños reajustes a ver si se puede recomponer la situación de estos dos grandes equipos que en esta liguilla no han estado a la altura. Mira, Xavier, tú siempre hablas muy directamente. Tú siempre dices las cosas como las piensas, cuidando de no ofender a nadie. Pero ahora lo que tú has dicho, de una manera diplomática y bonita, es que fue un error salir de la beba. Sí, 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 por supuesto que fue un error, pero vamos, total, de la marcha de la beba-Cebedo. Un partido que todavía tú pierdes ante OIM, el rival de ayer. No se puede empezar a negociar entre altos estamentos del club la marcha del profesor la beba-Cebedo y entender de que ese proyecto no funciona. Esto, la marcha de la beba-Cebedo, te da a conocer del que sí que funcionaba la beba-Cebedo y el que no funciona, pues son otros componentes de Moca que todavía continúan ahí y ya veremos el tiempo que andarán al frente o después del equipo. Dice José Rodríguez que el fanático Moca no tenía el derecho a seguir soñando con que todavía podía darse el milagro de clasificar. Pero que el fanático, el fanático, sí, él tiene razón, pero que el que sabe, el entendido de fútbol ya con lo que había sucedido, sobre todo, y eso lo pongo yo, desde que perdieron ante la vega y la beba, era otra cosa. O sea, como que eso tumbó por completo los ánimos. Por eso que yo digo que yo no sé de fútbol, que yo pienso como fanático, porque todavía yo esperaba que Moca reaccionara. No sé tú, Edwin. Moca era uno de los favoritos porque, a pesar de todo, en la temporada regular, el equipo mocano califica tercero a la liguilla. Un buen equipo, no hubo paciencia, resinden de la veba, la veba se va a un rival directo y hace su trabajo. Califica y estoy de acuerdo, fue un error garrafal no seguir el proyecto de la veba. Quizás Moca hoy en día sí estuviera en las semifinales. Quizás Moca sí estuviera en las semifinales y quizás la vega estuviera fuera. Nadie sabe cómo hubiese pasado porque el futuro es el final. Yo algún día explicaré, algún día explicaré, posiblemente cuando concluya la temporada el por qué la veba Cebedo fue destituido de esa forma de Moca Fútbol Club. Porque la infrahistoria que hay en la dimisión o el cese de la veba Cebedo, la verdad es rocambolesca, vergonzosa y muy sonrojante. Entonces, esto es para tener muy en cuenta a altos niveles de Moca que a veces esas decisiones que son impulsivas y no analizadas te condenan a un proyecto que podría haber sido exitoso a ser un auténtico fracaso. Una pena que no esté aquí hoy con nosotros Luis Ojeda, porque me hubiese gustado escucharlo analizando qué pasó en Moca, sobre todo porque él había dicho que el proyecto que llevó el director deportivo allí, Quique Costa, no iba a dar buenos resultados y que no iban a terminar allí Quique Costa y su equipo en el equipo, dentro del staff. Entonces, yo entiendo que se equivocó Luis Ojeda. Quique todavía está ahí. Y entiendo, como tú dices, Javier, que esto es un proyecto que debe ser a largo plazo y que Quique deberá seguir ahí. No sé tú cómo lo ves. Yo lo veo. Vamos a ver. Es que Quique puso en el terreno lo que le pidieron. Hasta donde yo sé, el equipo en papel estaba muy bien cuando comenzó esto. Sí, 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 sí. Pero es que hay cosas que uno no puede explicar, y hay cosas que uno no puede decir, simplemente por coincidencialidad. Pero a veces los directores deportivos, los directivos, se extrapolan en sus funciones y quieren llegar un poquito más allá de lo que le corresponde y quieren ponerle una venda perdón en los ojos al director técnico. Y entonces, aquí a veces se van construyendo esos fracasos tan estrepitosos como el que ha tenido Moca Fútbol Club. Por eso digo que es complicado lo que ha pasado en Moca, que no se conoce, que no se conoce, y el día que se conozca entiendo que el aficionado mocano va a correr a gorrazos a más de uno. Bueno, pues nosotros realmente entendemos que esto es triste para lo que ha pasado con Moca, sobre todo porque este programa lo ve mucha gente, me reporta mucha gente de Moca, aunque hace rato que no soy de Abelardo Camacho, el bendecido. Pero bien, no entramos en detalles. Me da mucha pena, la verdad, con mis amigos de Moca y sabemos que ellos van a seguir. En breve, vámonos a la pausa y venimos con el partido que abrió la jornada. Ahora, ese clásico que yo les decía a ustedes, tiene un tufo, tiene un olor a finalistas. Si las cosas terminan, las posiciones que están ahora. Volvemos en breve. Apareció el bendecido. Dice el bendecido que hasta los chinos de Bonao sabían, o los orientales, o los asiáticos que han desarrollado una comunidad en Bonao hace muchísimos años, sabían que Moca no iba para parte, que él lo había vaticinado. Además, dice que él está enfermito, o sea, que deseale que se mejore, Edwin. Se recupere pronto. Ojalá que ya esté más activo porque se extraña las intervenciones del bendecido aquí. El bendecido mandando siempre. Dice Javier que es el principal reportero de este programa. ¿No es así, Javier? Sí, sí. Y además, alineación titular no sería lo mismo sin el bendecido de Moca. Abelardo Camacho es un activo importante de este programa y que sin duda vamos a tener que reajustarle un poco el salario. Está cobrando mucho y le pagaremos un poquillo menos. Porque como ahora está unos días de asueto, pues entonces le quitaremos un poco el salario. No, no es licencia, hay que seguirle pagando cuando es licencia, porque caemos presos. Bueno, que te mejores bendecido, querido. Dios te bendiga y que Dios te acompañe porque sabemos que tu salud es primordial, sobre todo porque tus economías, tu economía, tus finanzas dependen de tu salud. Miren, vámonos entonces al primer partido de la jornada 9 en la liguilla dominicana de fútbol, Cibao Fútbol Club, recibiendo a Pantoja. Yo decía, si las cosas terminan en las posiciones que están, estos dos equipos no se verían las caras en semifinales y pudieran verse las caras con el permiso, con el respeto a los otros dos en la final. Hablemos de ese encuentro que tenemos en pantalla, Javier, es un partido que yo no soy honesto, yo lo digo siempre, aquí lo que saben de fútbol son ustedes, Edwin Fernández que está por aquí, Luis Ojeda cuando viene, Javier Cadarzo que está en Tenerife, pero yo este partido, que fue un día feriado, me lo encontré un tanto agresivo, un partido para mí deslucido. Van a decir, sí, Fran, es que tú lo he desribado y como Cibao perdió. No, 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 no. Es que mucho antes de ese primer gol que cayó de Pantoja, cayeron dos de Pantoja ya después del minuto 85, incluso el minuto de descuento, después de ese primer gol ya era otra cosa, pero desde mucho antes yo vi un juego deslucido, agresivo, rudo, un juego sin brillo. Menos mal que estás diciendo eso, que yo decía que me había dormido y tú estabas haciendo un comentario que yo pensaba, ay, madre mía, a ver si me he dormido el partido, no, no, pero veo que no. No, porque yo me refería al de Mojocay. No, pero realmente certifica mi posición y voy a preguntar a Edwin a ver si yo estoy equivocado, Edwin, corrígeme, por favor, que se sacaron 14 tarjetas en este encuentro. Yo no sé si una cosa trajo a la otra o la otra trajo a la una, porque las tarjetas vinieron después de un juego que empezó agresivo, pero para mí las tarjetas también ralentizaron el juego. 12 tarjetas amarillas, 2 tarjetas rojas, que es el reporte que yo tengo. Todavía hoy se están analizando las actas a ver si alguna de esas tarjetas se revoca, pero por lo pronto 14 tarjetas es un récord. Así es, demasiadas tarjetas, un juego muy físico, en una primera parte rabada, una primera parte del equipo de Cibao y Pantoja en este clásico. Y además de destacar algo, en una comparación en los dos clásicos que se vieron aquí en la liguilla, fue en los estadios, tanto en el Félix Sánchez como aquí en el Cibao FC, no se vieron tantas personas como nos tienen acostumbrados en el estadio, principalmente allá en el estadio Cibao FC. Pero nada, quizás porque era día feriado y el equipo de Pantoja no pudo hacer mucho en este primer tiempo, al igual que el equipo de Cibao, un partido físico, muchos golpes, muchas tarjetas amarillas, para que no se le saliera de control al árbitro, tratando de poner el orden. Y también destacar que hubo expulsiones. Sale Murillo al minuto 50 por una roja directa a una agresión al defensor Ortega del equipo de Pantoja, pero por coincidencias de la vida y del fútbol, también Ortega sale expulsado por doble amarilla, más adelante ya como en el minuto 70-80 por ahí, y llegan los goles del goleador de la liga, Juan David Díaz y uno de los chicharitos, Báez. Otro de Báez, que hizo un gol que me sorprendió mucho porque usó su físico, dejando en el suelo al defensor de Cibao, abrió el espacio y metió su gol. Que para mí el gol, el primero, el de goleador, fue una pieza de... No sé si te despertaste ahí, Xavier, ¿tú puedes hablar más de eso? Sí, hombre, yo diría aquí dos cosas. Vamos a ver. El demérito principal de este partido, del clásico, lo tiene el árbitro, que se convirtió en protagonista porque sacar 14 cartulinas, la verdad, es sonrojante y vergonzoso y te da el nivel de la falta de profesionalidad del fútbol en República Dominicana. Es inconcebible, y yo lo puse en el chat que nosotros tenemos, de que ese colegiado fue mermando la capacidad creativa y la capacidad defensiva de Cibao Fútbol Club durante casi bien toda la primera parte. Jugada que hacían con un poco de fuerza, pues ahí había ya la cartulina amarilla y quieras que no. Conforme va sacando cartulina amarilla, el jugador evidentemente se tiene que reprimir, que se tiene que controlar. Y fue mermando esa capacidad. Luego, la segunda parte, quiso equilibrar un poco la balanza y empezó a sacar las tarjetas amarillas a Atlético Pantoja. Y eso se hace siempre que no se sabe. Cuando tú no tienes ni para jorrer la idea de lo que es un clásico o un partido de alta tensión o un partido de altísimo nivel, sale la incapacidad del colegiado, que aquí la demostró desde el primer momento hasta el último. Evidentemente que la cartulina roja de ambos, que se mostraron una por cada equipo, son cartulinas rojas correctas y que se tenían que haber sacado. Eso va en fruto a ese desquicio que el colegiado hizo salir a uno y a otro equipo. Fíjate tú que se ve la primera cartulina roja es al jugador de Cibao en el minuto 49, cuando sigue con su nivel de ir perjudicando al conjunto local. Y luego la segunda cartulina roja, ya cuando empieza a perjudicar a Atlético Pantoja, se la saca al conjunto visitante. El nivel futbolístico de este partido, un partido bronco, un partido con muchísimos parones, un partido que para mí no se demostró ningún nivel técnico-táctico en el terreno de juego. Yo no diría que por mérito, sino por demérito de los dos equipos. Y cada uno iba a buscar lo que fue a buscar al final que lo consiguió Atlético Pantoja. No obstante, ese triunfo visitante todavía no le aúpa al primer lugar de la tabla clasificatoria. Va a tener que esperar a esa última jornada y veremos a ver quién queda en primera posición. Y si es el que esté en segundo, no la pierde ante Atlético Vega Real. A mí verdaderamente fue un partido que corroboró de que no me gustó, me dormí y encuentro una actuación arbitral, sonrojante y vergonzosa. No, no, pero espérate. Si tú te dormiste, tú no puedes decir nada. ¿No lo viste entero el juego? ¿Eh? No, que tú te estás descalificando tú mismo cuando dices que te dormiste. ¿Cómo tú me analizas un juego que tú no viste? Hombre, no, 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 no. Vamos a ver. Cuando decir dormirte es una expresión que uno utiliza cuando un partido es aburrido. Ahora sí, ahora sí. Es a lo que uno se viene a referir cuando, o al menos yo me quiero referir cuando utilizo esta expresión. Y fue un partido que no fue intenso, no fue vistoso. Pero cuidado, también hay un comentario adicional interesante. Normalmente los clásicos siempre o casi siempre se juegan a este nivel. Y por eso uno espera mucho y luego recibe muy poco. Y luego, preocupante también, aun siendo un día festivo, mirar esa grada del Cibao Estadio y verla casi bien desierta ante un partidazo. Bueno, Cibao-Pantoja-Pantoja-Cibao. Tú, aunque estemos en épocas vacacionales, hay un encuentro Madrid-Barcelona-Barcelona-Madrid y los estadios están totalmente llenos, porque la gente desde el sitio que está en Dazueto van a ver el partido. Y eso, eso, preocupantemente es un termómetro de que nos dice cómo está la actualidad hoy por hoy del fútbol dominicano. Que creíamos que iba a dar un salto, un gran salto de calidad esta temporada y nos hemos quedado ahí a medio camino. Yo creo que eso va a cambiar, ¿eh? Yo creo que tuvo mucho que ver el hecho de que fuera un día feriado y siete de la noche en la hora. Yo creo que lo que tú estás diciendo va a cambiar. Sobre todo porque si vemos las posiciones, vamos a descubrir que si terminaría como están el equipo de Cibao con el primer lugar, se dividiría en el segundo lugar con 15 puntos, Cibao con 17, 15 puntos La Vega y el equipo de Pantoja. Pantoja, por la diferencia de goles, lo ven ustedes en pantalla, encima de La Vega. Y entonces jugaría Cibao contra Jarabacoa, la primera ronda de semifinales. Cibao visitando Jarabacoa en la segunda ronda de Cibao del local. Y ahí verás que tendrán mucho público, pero sobre todo si se da el caso que está ahora mismo vigente, que puede suceder una eventual final otra vez entre Cibao y Pantoja. Porque Pantoja jugaría en La Vega de visitantes y terminaría así en la primera pata del semifinal. Y en la segunda pata, entonces, Pantoja vendría, recibiría a La Vega. Entonces, yo creo que eso del público va a cambiar. Ahora, dime tú, Edwin Fernández, ¿qué tú crees que pudiera pasar en esos partidos del sábado, que serán todos a las 4 de la tarde? Mira, mi deseo sería ver una otra final inédita. Este, para mí sería un derbi vegano. Me gustaría ver un derbi vegano. O sea, tú no quisieras ver en la final ni a Pantoja ni a Cibao. No tengo favoritos, en la liga no tengo favoritos, por eso te digo. Tú lo acabas de decir. No, 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 pero te digo, no tengo un equipo favorito, no soy fan de algún equipo. Hasta los camarones levantaron, ¿qué es lo que él está diciendo? ¿Qué es lo que él está diciendo? No, 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 no. No tengo un equipo favorito, así que me gustaría ver otra final inédita entre estos equipos. El equipo de La Vega y el equipo de Jarabacoa. Sería una final que levantaría muchas pasiones por cómo se vive el fútbol en la provincia de La Vega en general. Y si va hoy Pantoja ya se verían las caras de nuevo en otra final. Todo depende de cómo se den los resultados, pero prefiere un derbi vegano que un clásico en la gran final de la Liga Dominicana. Bueno, para el gusto en los colores. Dime, Xavier. Digo que eso es muy bonito para el fútbol dominicano, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es luego el año próximo en el torneo internacional, ¿no? Porque si ambos equipos hacen un proyecto de futuro, hacen un proyecto para competir con cara y ojos, pues a mí me parece perfecto, ¿no? Pero si luego se van a pasear en el trofeo de la CFU, pues cogiendo fichajes locales o refuerzos locales y tonterías e inventos de que lamentablemente se acostumbra mucho a hacer, o fíjate tú, lo que pasó este año con Delfines y con OIM. Yo para... ahí es donde me preocupa esa aliciente que puede tener una final Atlético-Vega-Real-Jarabacoa. O sea, aquí cuando se quiere ganar la CFU, pues está claro de que o van los dos transatlánticos o lo tenemos más difícil que un cojo sin bastón, ¿no? Vamos a escuchar a los protagonistas. Tú mencionaste al goleador, también el sustituto del dirigente Quintero. Estarán en estas palabras que son parte de los protagonistas de lo que se vivió el viernes en Cibao. Muchas gracias. Sabíamos que era un partido complicado contra un equipo muy buen trabajado, esquemáticamente excelente. Sabíamos que era difícil por la cancha, por la afición, por cómo veníamos de pronto en un bajo unanímico, pero gracias a Dios pudimos sacar el resultado, nos aguerrimos y sacamos los puntos que eran importantes para clasificar. Ya ustedes vieron, un partido bastante luchado, pero sacamos el resultado que vinimos a buscar, ¿no? Necesitábamos ganar para afianzarnos ahí en la semifinal y bueno, sacamos tres puntos acá en Cibao que venían invictos acá en casa. Y bueno, bastante contentos. Los muchachos trabajaron duro para esto y como les dije, ya estamos ahí en semifinales y ahora pensar en eso. Jesús, es difícil cuando un equipo tiene una racha tan larga como Pantoja, caen en la derrota porque es natural. El tema emotivo, ¿cómo manejarlo? Tú en esa figura como jugador y ahora como cuerpo técnico. No, bueno, esa pregunta me la han hecho bastante y es difícil adaptarse, pero gracias a Dios que tuve una trayectoria bastante larga y bueno, me acostumbré, estoy trabajando con un excelente cuerpo técnico, unas excelentes personas y unos excelentes jugadores. Y bueno, lo manejé de la mejor forma y bueno, creo que ha aportado bastante para el club y como te dije, aquí estamos con tres puntos en la cancha de Cibao que es prácticamente imposible. Ese triunfo, ese triunfo de Pantoja los clasificó y por eso ya tenemos los cuatro equipos clasificados como decíamos. Y el sábado a las cuatro de la tarde, sábado dos de octubre, se jugarán los tres partidos a la misma hora. El equipo de Vegas Real recibirá a Cibao Fútbol Club, el equipo de OIM recibirá a Jarabacoa y el equipo de Moca recibirá a Pantoja. Son los tres partidos del sábado y yo me atrevo a pensar, Xavier, que aunque esté eliminado Moca, le va a hacer las cosas difíciles a Pantoja. No sé cómo tú lo ves. No te escucho, Xavier. No sé si tienes... Adelante, ahora sí. Adelante. Vale, digo que va a ser un partido muy complicado, pero antes quiero hacer una puntualización para los aficionados de Atlético Pantoja. Y es que apreten los puños y abran los ojos bien cuando juegue su equipo y cuando juegue Juan David Díaz. Pues van a ser los últimos encuentros que Juan David Díaz va a estar compartiendo vestuario con los jugadores de Atlético Pantoja. Y digo esto por las propias declaraciones que hizo Juan David Díaz en mi programa, porque su proyecto futbolístico apunta de que el año próximo va a estar lejos del fútbol dominicano. Lamentablemente, porque entiendo que es un activo muy importante para el fútbol dominicano y para Atlético Pantoja. Pero una vez dicho esto, bueno, Moca es que va a ser un partido muy cuesta arriba. Va a ser un partido complicado, un partido lleno de ánimos. Y yo, de Wilbur Alisea, daría la compensatoria a aquellos jugadores que han estado trabajando durante toda la temporada y no han tenido minutos para demostrar que ellos también forman parte del proyecto y darles este premiaje para despedirse de la competencia. ¿Y qué tú piensas, Edwin, del Atlético-Vegas-Real recibiendo a Cibao? Un partido fuerte. Es el plato fuerte, uno de los platos fuertes de esta jornada. Ya, como todos sabemos, están los clasificados a falta de una jornada y puede ser que le quite este primer puesto al equipo de Cibao. Confío en el equipo de la Vega. ¿Ese juego es por el primer lugar, Xavier? Sí, no, no, pero yo diría que los hombres... Es que es un partido complejo, ¿no? Pero entiendo que Cibao Fútbol Grupo perder dos partidos seguidos va a ser muy difícil, ¿no? Y los hombres de Jorge Alfonso van a ir, como mínimo, a empatar para poder afianzarse en ese primer lugar de la tabla clasificatoria y no tener que especular luego con el cruce de semifinales porque recuerden ustedes que el primero y el segundo reciben el partido de vuelta como locales. Y, bueno, entiendo de que va a ser un partido muy disputado, de muchísimo nivel y que, bueno, como mínimo, como mínimo, van a sacar un empate pero apostaría por el triunfo de Cibao Fútbol. Lo que nosotros no podemos esperar ya es que Jarabacoa, que tiene 12 puntos, venga a dormirse frente a OIM porque un triunfo de Jarabacoa puede subirlo con 15 puntos y ver, depende de lo que suceda con la vega y lo que suceda con Pantoja, quedarse quizás fuera del sótano y no jugar contra Cibao, que es el que está en primer lugar ahora, que pudiera ser la vega, como usted dice. O sea, esto está para analizarse más a profundidad el próximo viernes a las 2 de la tarde cuando vuelva alineación titular en vivo. ¿Tú quieres decirme algo de la sub-18, Xavier, antes de irnos? Sí, es simplemente un comentario de que, lamentablemente, la Federación Dominicana de Fútbol no está a la altura de las circunstancias y que, de momento, no ha dictaminado la resolución de la demanda que hizo el equipo 5 de abril, Atlético de San Cristóbal, por alineación indebida de Atlético Vega Real y de Bob Choker. Ahí, bueno, se tienen que demostrar las situaciones, todos han aportado su documentación a la Federación y, curiosamente, lo más curioso es que la resolución está dictaminada, creo recordar que desde el pasado día miércoles, y por temas burocráticos, no diría burocráticos, sino burocráticos, no se ha hecho pública debido a que no tiene la firma de los que componen la Junta. Fíjate tú, si hoy hay tecnología para hacer la firma digital, porque se reunieron a través de Zoom, a través de Zoom cogieron y dictaminaron la sanción, pero hoy por hoy, por ese tema burocrático, no se ha hecho público y podría suceder, podría suceder de que las semifinales que se han disputado en la zona sur del país pudieran ser revocadas y pudieran quedar en suspensión cautelar porque es lo que quiere apelar el 5 de abril en caso de que no se le dé la razón a ellos. Bueno, ese es otro tema que debemos analizar más a profundidad, aunque ya no nos queda tiempo. Xavier Cadalso, gracias. ¿Dónde la gente te puede encontrar? Elabor Radio, de lunes a viernes, a partir de las 8 p.m., hoy con Wilkerson, Pierre Pelé, que es nuestro invitado estrella, y en alineación titular, lunes y viernes a las 2 p.m. En vivo, porque hay retransmisiones. ¿Y a usted, señora Edwin, dónde lo podemos conseguir? Nos pueden encontrar en SAC Inicial RD, en nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Señores, gracias a Ricky Hernández de la producción y los muchachos, Juan Pablo y todos los que están allí en la dirección, a Fran aquí en las cámaras, a Joan, a todos. Gracias por estar con nosotros en esta alineación titular y como siempre decimos al finalizar, decimos y esperamos. ¡Que Dios les bendiga!